Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados articulados. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social. Los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución. Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social. Los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución. Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país. Que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social. Hubo llamados a tomarse la moneda después del estallido social. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué, digamos, quién hizo esos llamados? Yo nuevamente estoy sorprendido. Ahora nadie sabía que hubo llamados a tomarse la moneda, por favor, si llegaron hasta San Antonio. Yo estaba ahí, en el metro Baquedano. El ex candidato a presidente Marcel Clot no lo hizo. El ex candidato a presidente Marcel Clot no lo hizo. No lo hizo el Partido de los Trabajadores. No lo llamó. Se lo llamaron. Y nuevamente te digo, tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Qué hubiese pasado si llegan mil personas, mil quinientas personas a la moneda? ¿Qué crees que pudo haber pasado, que estuvimos cerca de que hubiera pasado eso? Bueno, eso se llamó y se llegó hasta San Antonio. Se destruían templos, se destruían iglesias, se destruían bienes públicos y privados, se habían enfrentamientos directos con carabineros. O sea, a mí lo que me llama la atención y me indigna, digo me indigna, es dirigentes políticos, dirigentes sociales, que alentaron eso, que hicieron la vista gorda y hoy día me irán espantados por qué el director del instituto dice eso. Pero si vean las fuentes de los primeros públicos. Y nuevamente, ah, nos equivocamos. Y nuevamente, ah, nos equivocamos. Y nuevamente, ah, nos equivocamos.